muy bien compañeros sean todos bienvenidos al canal estamos nuevamente en un nuevo gameplay comentados estamos en doom eternal chiquillos vamos a jugar battle mode su multijugador un par de partidas mejor dicho porque no creo que sea una de las partidas por lo general son bastante ágiles, rápidas ese pues chiquillos que les puedo decir le estoy agarrando cada vez más el gusto también a este multijugador de principio lo encontrado un poco flojito pero no lo había dedicado el tiempo suficiente pero la verdad que está súper súper bueno es muy entretenido y vestiginoso va a morir así que si tienen doom eternal y todavía no juegan battle mode, pruebenlo, está pero very good muy muy bueno ya que encuentren la partida rapidito nomás, no demoremos mucho recuerden chicos que si les gusta este gameplay comentado de doom eternal battle mode en 2021 chiquillos suscríbanse al canal, dejen su minuto arriba su comentario al ojo eso yo se los agradecer un montón chiquillos bien ahí creo que encontramos una partida nos va a tocar ser demonios vamos a jugar bueno básicamente con el mismo, vamos a jugar con el manco a ver si podemos hacer algo de un principio me costaba jugar con los demonios no lo entendía su dinámica del juego digámoslo, aparte de moverte y tratar de dispararlo o tirar algún poder del demonio pero ahora una vez que lo aprendes ya se hace bien entretenida la cosa celestial el slayer dobbin todo navideño eh ¿como se llama? Kermit tiene toda la pinta que nos va a la evitar este video contra dos manos planta 1 y t ar plasma se ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, yo lo había dicho, este tío tenía toda la pinta de que no iba a lo aceptar. No, pero igual hicimos la pelea. Vamos, vamos. Salud en Slayer, crítica. Uh, arroba corto, tío. Lo que tiene este juego es que están tan tijinosos y como todavía me corto un poquito jugar. Estamos empañados en todavía, por eso me quedo callado en este tío. Uh, salud crítica. Uh, me mataron. No, 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 no. Un caño. No, 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 no. Uff. 2 a 0. Yo dije... Pero bueno que se hacen bastante entretenidas y eso todo. Lo mejor que tiene este Multicore de Doom Eternal Apenas llevamos 6 minutos de gameplay y este tío ya nos tiene Un lado cual, tarot Oh, me mataron Ay no le hice nada y según yo igual le hice daño Este tío es un vago, lo que te la vas a meter aquí en tu Resucitarás pronto Yo creo que si sigo ese yo un poco te puedo entender como el Tone vago Uh, resucité Bien compañero Salud demonio crítica Eso es lo bueno que te permite ver el individuo donde está todo el tiempo Aquí no importa mucho encontrarlo en todo Buenas, buena, buena, buena Ahí decimos algo 2-1 Así se extiende un poquito más el gameplay A ver que... Ronda 4 Él está, una de ganar nada más Ronda 5 Ronda 6 key No le quitamos nada, yo le hice todo mucho daño y el tío estaba ahí, que le pasa viciado Uff, servimos, pero bueno, que le vamos a hacer, ojalá que esta segunda parte no toque ser el Slayer a nosotros, si tenemos suerte, esto es al azar no, por lo general aquí dentro de la ronda la gente se va, pero lo bueno es que encuentra la partida rapidito, si... Ah, no, se han ido Y el tío de no le da a tocar ser el Slayer Chao Ah, no Al compañero que estaba conmigo le toco hacer, esta bonito su skin, eso es lo otro que también que Doom Eternal tiene una skin y diseño de personajes, se cerró la sesión Uff, buah Que le pasa Que los skins de los personajes son super buenos, comparado, no se, uno que juega a Geek 5, otros juegos que están más actuales, y los diseños de skins aparte que son caros y feos, y aquí Doom Eternal se lo que le pusieron a Totino Los skins de los personajes del multijugador o de los Slayer, de los demonios, están pero geniales, buah Los escenarios también, hay escenarios muy muy bacanes, este ordinario es que tengo yo al lado Uff, nos tocó ser el Slayer, no es malo, tuvimos suerte chido, para despedirnos, ojalá es que... No, no me revienten, tal luego, para durar algo Un jugador abandonó la partida, puta que son, cuando me había tocado ser Slayer, lo dije demasiado pronto Ahora ya no llegué Intento 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Puedes ganar, pues tienes más posibilidades de ganar. De ser el mejor en DOOM ATEP. Gracias. 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 DOS. 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 DIOS. DOS. Maldito Otra vez No, me van a reventar, estaba diciendo, pero lo estoy haciendo Para realizar ejecuciones desde más lejos Es también otra cosa que cada vez que tú pasas una ronda te da la opción de ir mejorando tu player No, 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 no No, 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 no No, 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 no Iiioi Creo que es un poco más de basta podría ser un excelente contendo El galo me reventó, bueno, hasta aquí no bien llegamos Ya chiquillos, este gameplay va a llegar hasta aquí Espero que les haya gustado chiquillos Y nada, se despide de ustedes a mi Mr.Coin Deja que se molestaría chiquillos, sorprendente